La libertad La libertad Si queda luz por abrazar Habrá mil días para salvar Una canción sin lágrimas Amar tan fuerte para olvidar La libertad Nos despertó a vivir Sin la pasión el corazón se queda vacío Comprueba ya que sin temor no importa el destino Atrévete, no esperes más y vuela conmigo Deja el ayer La vida está de tu mano hoy Vuelve a nacer Para ser libre has de gritar Tienes que ver Que si no hay miedo no hay que perder Sé que tú puedes Sé que tú quieres Cógeme fuerte Yo estaré siempre aquí Si queda amor Por recordar Habrá mil noches para soñar Un día azul Una verdad Volar tan alto Para escapar Para escapar La libertad Nos despertó a vivir Sin la pasión el corazón se queda vacío Comprueba ya que sin temor no importa el destino Atrévete, no esperes más y vuela conmigo Gritaré sin miedo a soñar Gritaré sin miedo a soñar Gritaré sin miedo a soñar